Y nuevamente No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás El chacho maldorano El chaca masivo en Ecuador Les envía un saludo grande Para todos tus hermanos de laa Pero allá, en Nueva York Rompiste mi corazón En pedazos y llaves No quiero volverte a ver Jamás, jamás Me juraste aquella vez Cuando estabas frente al juez Que no me ibas a engañar Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Jamás Y la herencia musical Suena nuevamente con el Chacho Maldonado Bailará vea don José Quispe Allá en Chicago Usted también don Raulito Romero No, no se dejará No se dejará No se dejará Gracias por ver el video